Música ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! Hágale Este man está aquí al lado Me va a tomar un pido con ese para tomar más de los minerales Y yo lo paso Dios mío, señor ¿Esto qué es, man? Nos encontramos en la vereda de... Aquí de... Ahí está grabando Buenas tardes, nos encontramos en la vereda del Pescado Nos hicimos una misión de la de Tarnaco para... A... 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 Gracias por ver el video.